Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de la ola de violencia que hemos vivido en las últimas semanas y cómo los medios nos han dado información para entenderla. ¿Qué va, Santiago Rías? ¿Cómo le va? Bien, ¿qué más? Bien, aquí tratando de procesar lo que pasa en este país, duro. Juan Álvarez. Hola, buenas tardes, buenas noches. Un saludo grande a nuestro amigo Iván del Barrio que experimentó con nosotros hoy con un caldero amarillo lleno de cosas verdes espectacular. Eso suena como que nos partió a nosotros en pedazos. Experimentó con nosotros. Y nos molió en una olla. O que nos sentamos y le dimos ácido. Ven, experimenta con nosotros. Experimenta con nosotros. Pero si es una buena idea. Mi madre me dijo que no tomara drogas. Vas a comer ácido. Es que eres una gallina. ¿Y María Paula Martínez? Me acordé las declaraciones de María del Rosario Guerra diciendo que eso era un aquelarre. Que había sido mágico, misco, malvado, brujería. Algo así. Un caldero. ¡Un aquelarre! ¡Un caldero! Caldero lleno de cosas verdes. ¡Los ajinos mejillanes! Bueno, pero Iván hizo una increíble sopa de mejillones. Sopa de mejillones que tampoco está en la carta. Pero que la disfrutamos mucho. Muchas gracias, Iván. Vayan al barrio, excepto los lunes. Sí, los lunes cierra el barrio. Entonces tengan ustedes la onda de aparecerse por allá desde el martes. Y si tienen suerte y lo agarran de buen humor, le pueden decirle Bueno, ¿y qué pasó con la presunta carta? ¡Ay, sí! Eso, vayan y pregunten por qué sigue cocinando cosas que no están en el menú y testeándonos como conejillos de indias. Por favor. Que amamos. Amamos. Que amamos. Muchas gracias, Iván. Como siempre, vayan, por favor, a www.presuntopodcast.com Quiero agradecerle a todas las personas de nuestro servidor de Discord que me ayudaron a mejorar el seguido de la página porque ella es cada vez más fácil de encontrar. Presuntopodcast.com, ¿qué tiene? Uno, el ingreso a la comunidad de Discord. Los que me preguntan cómo entro a la comunidad de Discord, presuntopodcast.com También pueden entrar a los botones de donación. Ya tenemos más opciones de donar además de Patreon. Entonces, si usted quiere donar mes a mes, ahí está el link para que se vuelva mecenas. Y también, si usted quiere hacer donaciones porádicas, también se encuentra allí. Y además, está nuestra tienda maravillosa para que sigan usando nuestros lugares comunes, el delantal de por más lavadas de losa y menos lavadas de cara y su termo de preciado líquido para que lo lleve a todas partes. Siendo así, comencemos. Antes de empezar, quisiera hacer algunas aclaraciones sobre el episodio 157, el anterior a este. En ese episodio hablamos de forma general sobre la salida de generales de la policía y mencionamos que muchas de las fuentes que citaron los medios lamentaban la salida de generales de la policía con experiencia en inteligencia. En ese apartado dimos a entender que los errores cometidos por el Departamento Nacional de Inteligencia fueron cometidos por la inteligencia de la Policía Nacional cuando eso no fue así. Entonces, el DNI es un departamento administrativo que trabaja con otros organismos como las Fuerzas Militares y la Policía en actividades de inteligencia pero es un departamento de carácter civil. Entonces, el ejemplo en el que en 2019 Duque entregó en Naciones Unidas un dossier con pruebas que probaban supuestamente la complicidad de Maduro con el ELN y que realmente correspondían a fotografías en otra fecha y otro lugar fue un error del Departamento Nacional de Inteligencia no de la policía. Y esto es importante aclararlo porque en el camino de hacer este episodio nos dimos cuenta que la información sobre cómo funciona la inteligencia en el país es precaria que debemos entender que existe la inteligencia militar y la contrainteligencia pero también la inteligencia policial en otros niveles y aquí es donde valdría la pena hacerle preguntas a los medios para que nos ayuden a entender cómo es que esta inteligencia policial se ve afectada con la salida de estos generales específicamente. Un segundo ajuste que quisiera hacer es recordar que el 25 de julio tres jóvenes fueron asesinados por miembros de la policía en el corregimiento de Chocho, Sucre. Dijimos mal el nombre de este municipio y pido disculpas. La actualización de esta noticia es que el 31 de agosto enviaron a la cárcel a 10 policías involucrados en el crimen. En ese cubrimiento también hablamos del Teniente Coronel Benjamín Núñez y quisiera simplemente mencionar que entre todos los rangos que tiene el Ejército, Fuerza Aérea y Policía Nacional, un Teniente Coronel tiene muchísimo más rango que un Teniente y eso es algo importante diferenciar porque no es simplemente tratarlo como un subteniente o Teniente o Capitano Mayor sino como un Teniente Coronel con las implicaciones que eso trae para un cargo tan alto. Estas fueron unas aclaraciones muy rápidas que obviamente nos muestran que tenemos que trabajar muchísimo más en esta fuente y lamentamos haber creado esa información. Ahora sí, que continúe el episodio. Se abrió una agitada polémica en el país por la afirmación del ministro de Defensa Iván Velásquez en el sentido de que no se permitirán más bombardeos sobre sitios en donde puedan caer muertos menores de edad. Mientras para unos parlamentarios se trata de un grave error que afectará la seguridad nacional, para otros es obligatoria según los tratados de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Los bombardeos deben ser suspendidos. Nosotros vamos a evaluar el momento específico en que como una directriz absoluta se pueda disponer. El anuncio del ministro de Defensa Iván Velásquez de suspender operativos militares con bombardeos en donde haya presentes menores de edad provocó declaraciones políticas a favor y en contra. La prioridad debe ser proteger a los menores pero es irresponsable lo que usted hace y pone en riesgo las operaciones estratégicas de seguridad y protección de todos los colombianos. ¿Y por qué nos parece difícil? Porque esta ha sido una herramienta fundamental para romper las estructuras criminales en Colombia. Uno de los casos más escandalosos de muerte de niños en bombardeos fue registrado en 2019 en San Vicente del Caguán en donde fallecieron varios menores de edad como quedó en evidencia en el sitio de la incursión. Todas las operaciones militares están precedidas de una fase de planeamiento. No se tenía conocimiento de la presencia de menores de edad que hicieran parte de la estructura de seguridad del blanco lícito alias Gildardo del Cucho. No obstante se demostró que sí hubo errores que se justificaron para presentar resultados militares positivos. Y lo que hubo durante los últimos cuatro años de la administración anterior fue un irrespeto sistemático al derecho internacional humanitario. El manual de la implementación del derecho internacional humanitario es claro frente a estas situaciones. Tiene que existir una reacción. La medida anunciada por el ministro Velázquez recibió el respaldo de los organismos internacionales de derechos humanos incluida la ONU. Como ven el episodio anterior y este tienen mucho en común. Estábamos tratando el tema de la seguridad específicamente desde la fuerza pública y ahora queremos analizar un poco qué fue lo que estuvo pasando en estos días tan violentos en Colombia. Quisiera iniciar por las declaraciones del ministro de defensa Iván Velázquez que en esta semana anunció que las operaciones militares no pueden poner en riesgo la población civil y a los menores de edad. Pues que siento que es algo que desde las mociones de censura de los anteriores ministros de defensa se había pedido desde la sociedad civil pero que aún así empezó a causar un debate que luego pues fue llevado a los medios como recreando los dos bandos como el pimpón ¿no? Como pum pum pum. Y que la doctrina militar tiene como ley y que la legislación colombiana tiene estipulado y escrito o sea lo que dijo Iván Velázquez no fue como cambio cambio de reglas completo esta idea y esto que se ha planteado como que esto es una nueva política es que esto debió haber sido así desde el comienzo y la responsabilidad del estado desde un comienzo era ver cómo se hacía para no tener que atravesar civiles inermes ¿no? y víctimas porque incluso un menor de edad reclutado una menor de edad reclutada es una víctima del conflicto entonces la gente ha tratado de apelar al derecho internacional humanitario como una especie de guía de a quién le puedes disparar ¿no? y esta es la misma discrepancia que hemos tenido con Daniel Pacheco desde hace ya un rato que fue cuando el bombardeo de las máquinas de guerra y es como no el DIH no es una guía de a quién le puedes disparar y a quién no o sea no es ese juego en donde no es ese entrenamiento de policías donde saltaban como unos parones entonces si sale una mamá con un niño no dispares exacto exactamente eso el derecho internacional humanitario no es bueno vamos a mercar ¿no? entonces a ver ¿a quién sí le puedo disparar y a quién no? uy qué emoción qué emoción ¿a quién podré? sino solamente recordarle a la gente que cuando hay alguien que esté activamente participando de un conflicto se entiende que reciba un disparo pero se entiende a posteriori que no se debe utilizar como una una guía de estrategia o como las reglas de RISC el derecho internacional humanitario que eso no solamente es inhumano sino que además es simplemente demencial y que lo que está haciendo el derecho internacional humanitario es tratar de decirle a la gente la guerra tiene reglas y se tiene que hacer el menor daño posible entre las poblaciones vulnerables la primera de las cuales son los menores de edad la legislación colombiana es más estricta todos los menores de edad en el conflicto colombiano son víctimas del conflicto entonces no se puede atentar contra ellas y de ahí tiene que partir el Estado a mí sobre eso me llamaron la atención dos titulares uno en el colombiano porque dice las 29 muertes que provocaron la suspensión de los bombardeos aéreos de los bombardeos en Colombia de los bombardeos en Colombia y lo digo porque creo que el provocaron está raro en la redacción porque no provocaron la suspensión es decir es un análisis que en la nota va a contar el contexto de en los últimos bombardeos quienes fueron los menores de edad que murieron pero no es una provocación o no sé cómo cómo se le puede dar la vuelta al titular para que realmente se enfoque en la protección de derechos humanos o el derecho internacional humanitario que es lo que apunta Santiago y peor el de RCN Radio que dice suspensión de bombardeos afectaría presupuesto y combates de las fuerzas militares y adentro de esa nota hay una metáfora rarísima que dice una de sus fuentes es como si se tuviera la comida en la sala de su casa pero no la usa y todo el mundo se está muriendo de hambre ¿qué? no pues uno se entiende que hay un como gran fuerza militar en el ataque aéreo o sea eso obviamente hace parte de la estrategia pero es que la pregunta no es a quién se bombardea a quién no si no no pueden haber menores claro pero qué manera de desviar el debate exactamente es una forma discursiva intencionada que quita a los menores de edad y a todo el marco de derechos para llevarlo a un asunto de armas que en potencia no se están usando que se ponen en vitrina para que los que tienen hambre las miren o algo rarísimo y entonces dice un bombardeo tiene un objetivo fundamental que es minimizar los riesgos propios y al no hacerlo se pone en más riesgo a las tropas y es volver a poner a las tropas del ejército en el centro del debate cuando lo que busca la declaración del ministerio de defensa es poner a los menores en el centro del debate y estas notas los desplazan esa nota que resalta me interesa mucho porque yo también la tenía aquí muy muy atendida no solo porque en el titular está la palabra presupuesto que es como me parecía como una especie de desliz pero luego cuando uno ve la nota completa que la hace Mauricio Collazos pues tiene una fuente que es una persona que dirige una fundación que se llama por la dignidad de los héroes de Colombia y me interesó mucho la nota porque más allá pues de estas cosas criticables si está un poco contestando a la lógica guerrerista de es que un bombardeo no es lo que ustedes piensan que es un bombardeo protege a las tropas en el territorio en el campo las tropas digamos que van a pie en la infantería un bombardeo requiere de unos pilotos que se entrenan para eso y es efectivamente el desglose de un presupuesto claro o sea es la idea como de o sea si ustedes quitan los bombardeos que va a pasar con toda esa plata y es como amigo de eso es de lo que estamos tratando de discutir y varias veces dice la nota como se minimizan los riesgos se minimizan los riesgos y como es una nota con una fuente claro no hay ninguna otra que le diga pues los de las fuerzas armadas pero los de la población civil se elevan bastante cuando hay un bombardeo sus riesgos de por ejemplo morirse y yo nada más la combinaría porque si es una nota pues como militarista en la mayor sentido de la expresión es decir es una nota que desglosa todo lo que se pierde en términos de inversión de dinero si los bombardeos no se hacen y es conectarla con una columna Juan Lozano en el tiempo que es una columna también muy sinuosa porque empieza reconociendo justamente esto que un civil inteligentemente sabe que tiene que reconocer y es que bueno papi es que de lo que estamos hablando aquí es de la vida de unas víctimas que están allí en esos campamentos y la nota y la columna de Juan Lozano tiene una cosa que me interesa mucho y es que al final como obviamente está argumentando en contra de la decisión del ministro Velásquez lo que sugiere es que abandonar los bombardeos es una cosa muy muy peligrosa en términos estratégicos porque fue el factor definitivo crucial para que se cambiara la ecuación de poder frente a las FARC y que ese cambio de la ecuación de poder fue lo que permitió que las FARC lo que condujo a que las FARC se desmovilizaran o estuvieran en una posición de negociación y eso me resuelve mucho porque eso creo que es de las cosas que el uribismo nunca ha podido reconocer y es que hicieron una parte importante en ese cambio de mano que Santos aprovechó para hacer el acuerdo de paz pues de hecho una de las noticias que más se replicó durante el periodo 2014-2016 era una nota en la cual se mostraba por grabaciones y por filtraciones que Álvaro Uribe había tratado de establecer diálogos con las FARC entonces lo que se le estaba diciendo era como mire lo que usted tiene es un problema porque no lo está haciendo usted pero es decir usted tenía esta misma intención parte de lo que Santos le decía todo el tiempo era eso como siente sin usted no había sido posible estos diálogos entonces eso fue parte de la retórica santista una y otra vez para incorporarlos para incorporarlos ahí un poco para también desactivar esa oposición que ellos hicieron pero pues es que este este redescubrimiento del mundo por parte del uribismo y de la derecha pues está obviamente generando cosas muy extrañas por ejemplo de las notas que hay en el documento de preparación hay una cantidad loca que están citando a Indepaz Indepaz que antes era la fuente de los mamertos que antes era entonces ahora hay un montón de el instituto para el desarrollo y la paz Indepaz documentó que hay 72 masacres en 2022 como si huevón es lo que ya hemos diciendo un montón de tiempo que hay que parar entonces claro obviamente volvemos a la frase que hace una semana teníamos que era el cuento de de semana de pese al cambio de gobierno las masacres siguen en su curso en el país y es como no pues que esperabas un escudo antibalas lo que tu decías la vez pasada no pues el hashtag bombardear eso como fue es decir yo creo que lo principal en el tema de la suspensión de los bombardeos en territorios donde se supone que hay menores de edad donde se sospecha que hay menores de edad lo que generó fue una cantidad de falsos debates nosotros tenemos esta figura instituida hace ya muchísimo tiempo en este podcast pero la cantidad de falsos debates debate no debate que termina pues un poco poniéndonos a discutir sobre esa misma figura es como que es debatible y que no es debatible entonces los derechos de la gente no son debatibles pero además de eso no es debatible saber si se debe respetar o no a los menores de edad en campos de batalla no es debatible pensar pero entonces que herramientas tiene el estado es como las mismas que siempre tuvo lo que pasa lo que pasa es que bombardear sobre lugares donde hay menores de edad pues te convierte en un criminal de lesa humanidad porque además si tú sabías si tú hiciste inteligencia y si sabían entonces por ejemplo está el bombardeo sobre el campamento donde estaba Alfonso Cano la inteligencia militar llega tan cerca de los campamentos guerrilleros que supieron que Alfonso Cano estaba ahí porque vieron a los perros de Alfonso Cano ese es el nivel de cercanía ¿se acuerdan que Duque tuvo tres ministros de defensa a cual peor y que el primero además era un dirigente gremial pues este dirigente gremial Botero el primer debate de control político que se le hizo se le hizo porque bombardeó sobre un campamento donde había menores de edad pero además porque sabía es decir el ejército tenía información de que ahí había menores de edad y bombardeó y después el que le hicieron a Holmes Trujillo también y después fue cuando Molano instituyó el cuento narrativo o el cuento y la narrativa de las máquinas de guerra porque era como ya era tan evidente que el ejército sabía que estaban bombardeando sobre menores de edad lo cual de nuevo es indefendible insostenible injustificable que ya les tocó empezar a torcer el cuento que se contaba para empezar a tratar de justificarlo dentro del discurso y la conversación pública entonces cualquier debate hecho acerca de eso como el hashtag numeral bombardear es no y el hashtag que hizo Blue Radio para ponerlo en contexto era no bombardear es claro porque la discusión era alrededor pues de la decisión y pues lo que abre es una ventana para unos discursos son demenciales sueltan en redes sociales que luego cogen para las notas claro es que lo que se instaló es la idea de que la suspensión de los bombardeos fomenta y estimula el reclutamiento forzoso de menores de edad pero además dentro de la torcedumbre de este debate hay gente que dice que entonces lo que deberíamos permitir o lo que deberíamos estar repudiando es que se los reclute se los viole se los fuerce se los tenga como esclavos y es como mire es que nadie nunca porque es que eso de verdad si nadie nunca ha defendido eso ha dicho que eso es bueno la gente de las FARC salió a decir en fin muchos de esos entraron porque querían y les caímos todos encima por hijueputas porque es que no hay otra palabra para describir alguien que siquiera esté dispuesto a justificarlo entonces eso es una falsedad o sea es un argumento falaz y además es loco es de verdad demencial pensar que la solución al reclutamiento y la violación de menores de edad en campamentos de los grupos armados es bombardearlos o sea para salvar algunos menores de edad bombardeamos algunos otros eso es una locura no tiene por donde hacerse esa discusión hay una discusión que es si el anuncio era estratégico o no a mi lo que me parece es que la ley entonces sería antiestratégica porque si uno lee la legislación colombiana el estado colombiano tendría que estar haciendo desde un comienzo lo que anunció Iván Velásquez que iban a hacer entonces yo en un momento pensé y esto me lo dijo Carolina Matamoros que es hasta donde entiendo una planner de estrategias públicas y de políticas públicas y yo por un momento dije ok el asunto de comunicaciones es debatible el asunto de derechos no pero me parece que existiendo esa ley pues esa es la razón por la cual desde el comienzo han reclutado menores de edad porque el estado tiene que cumplir la ley y es como pues para eso está el estado para garantizar los derechos de la gente exacto les contamos de una vez que el estado está para garantizar los derechos de la gente y uno de esos es el derecho a no ser bombardeados si uno es una víctima o no ser victimizados si uno es un civil inerme y ahí está ahí está todo el asunto entonces pensar que se queda sin herramientas que nunca tuvo el estado pues es de nuevo plantear un falso debate no pues la ley es antiestratégica entonces no le digamos a nadie no lo pongamos en la ley no lo metemos en la constitución no lo convertimos en un artículo de nada y entonces dejamos de hacerlo simplemente para que estén siempre preguntándose si lo vamos a hacer me parece una locura si y que en medios pues uno puede ver lo que decía María Paula como están mencionando un montón de cosas que detonan en redes eso da declaraciones que sirve para armar notas y pues lo que uno quisiera al menos el cubrimiento es que se plantee eso que dice Santiago que el titular diga no diga polémica por bombardeo no bombardear es sino pues no se puede bombardear porque así es la ley no es una inercia de la cultura bélica que impide como comprender otras instancias de la realidad que son las instancias jurídicas de la ley exacto si además en esa nota del colombiano que mencionaste ahorita hay una parte en la que dicen como según datos uno de cada tres bombardeos mata niños pues es un es una cifra horrible y lo comprobaron en entrevista a Juá que olvidé ya su nombre Zapateiro quiero olvidarlo quiero que se me olvide pero lo confrontaron y con mucho descaro e indolencia respondió que pues eso pasaba en muchas operaciones militares que por qué nos sorprendíamos como si fuera parte de la normalidad general sin embargo déjeme decirle que no fueron tan precisos porque estamos hablando de una mujer embarazada que murió y de un menor de edad y eso usted lo sabe a la luz del derecho internacional humanitario no son blancos legítimos yo quiero decirle que no es la primera operación José Manuel donde caen mujeres embarazadas donde caen menores de edad que son combatientes colombianos combatientes y la estructura criminal tiene integrantes que hacen parte de la estructura y también integrantes que están en el momento de las acciones que se hacen contra la otra pues es que un mundo que considera que hay un grupo de personas que pueden ser tomadas como daño colateral simplemente para que la gente en las ciudades o la gente desde su twitter pueda dar discusiones o para que se puedan plantear hashtags o para que se puedan escribir columnas de opinión la gente que piensa que eso es un mundo que está compuesto de debates que están no mirando a las personas que están verdaderamente sufriendo los rigores de una guerra que los está bombardeando como a nosotros no nos bombardean como nosotros estamos de este lado del avión para nosotros es mucho más fácil pensar pero que si bombardeáramos esto es como si no hay gente que está muriendo entonces hablar de los bombardeos tan a la ligera de verdad es una locura entre el 26 de agosto y el 28 de agosto último fin de semana de este mes este año al menos 15 personas fueron asesinadas 7 en Nariño donde ocurrieron dos masacres 4 en Cúcuta 4 en Magdalena 3 en Barranquilla y 2 periodistas en Magdalena fue un fin de semana horrible y los medios pues ayudaron a hacer el retrato de esta situación que están viviendo como tantos lugares al mismo tiempo y por tantas razones entonces creo que aquí lo que se plantean es muchos lugares en los que se pueden ver que es lo que está pasando con todos los tipos de violencia que vivimos los colombianos que terminan matándonos y ahí pues hay notas de todo tipo de otro lado avanzan las pesquisas para ubicar a los responsables de una masacre registrada el sábado en Cúcuta 3 de las 4 víctimas estaban en el lugar equivocado según sus parientes eran músicos de manera preliminar las autoridades han revelado que hacia las 11 de la mañana hombres armados ingresaron a un villar ubicado en el corregimiento de Altaquer zona rural de Barbacoas Nariño y dispararon contra las personas que allí se encontraban según el senador Feliciano Valencia las víctimas serían 4 indígenas Aguar así en las últimas horas fueron asesinadas 3 personas dentro de una vivienda en Buga según las autoridades en los últimos días se han registrado varias masacres en este municipio sobre la investigación el hallazgo de 3 cadáveres 3 cuerpos en bolsas que fueron encontradas en Kennedy al suroccidente de Bogotá primera pista es otra vez el tema del microtráfico la situación que más preocupa a las autoridades es si los crímenes de las últimas semanas en otras ciudades del país están relacionados con el mismo grupo delincuencial muchos de los cuerpos encontrados en las regiones han sido abandonados envueltos en bolsas de basura y con marcas de tortura precisamente en Cali en las últimas horas encontraron otro cadáver es el segundo caso en menos de 10 días una de las conclusiones de los espacios de escucha por ejemplo la comisión de la verdad con periodistas común digamos recurrente lo digo porque yo estuve en varios de esos espacios como escucha era pensar cuál fue el papel de los medios mientras muchas de las masacres que conocemos las más las históricas como el salado como bojayá qué hicieron dónde estábamos cómo apareció eso en las portadas y en los medios porque sin duda es ahí donde se construye el borrador de la historia se entregan marcos de referencia y se construyen imaginarios frente a esto y creo que en este momento lo estamos pues viviendo en tiempo real tenemos la oportunidad en este momento para mal pues porque están sucediendo de revisar pues cómo es que queda esa imprenta un poco deveduría porque yo sí creo que más allá de lo que podamos identificar hoy en los próximos veces y va a ser muy interesante durante este gobierno pues cómo se le hace monitoreo y se renueva ese rol que tienen los medios como garantes y señaladores y participantes de esa búsqueda de justicia porque sí lo son es decir reseñar esto es información de altísimo interés público tratar de traer a la agenda y que no se mueran en un día que no se mueran en un día los temas es decir no son aislados no es un fenómeno extraño es algo sistemático que viene pasando por supuesto no es de este gobierno que lleva 20 días pero sí creo que es una oportunidad para pensar cómo es que en los medios se instalan los imaginarios de las razones y lo que puede pasar desde el gobierno desde este gobierno frente a esta situación de violencia con los nuevos mandos todo se conecta con los nuevos comandantes con los nuevos generales con la elección de militares con la cúpula con los nuevos bombardeos todo empieza a unirse los ministros que están ahí para ver entonces en tiempo real desde los medios cómo tratamos de explicar un fenómeno como este que es la masacre y las guerras en distintos lugares y por fenómenos muy distintos que tienen que ver con el narcotráfico con bandas criminales que ya no podemos ni nombrar no sabemos ni de dónde salieron tienen muchas patas digamos para empezar a entender un fenómeno que se discutió mucho en México en la guerra Calderón cuando en el 2006 creo decidieron agudizar este combate al narcotráfico y es que en la mayoría de estas notas en un grado u otro planea una especie de segunda muerte cuando el medio para reseñar o reportar esto simplemente se pliega a las expresiones ajuste de cuentas bandas criminales que se están cobrando cosas entre ellas y creo que detrás de eso hay como un subtexto y una lógica muy nefasta y es esta idea como de que la autoridad nos dice que son personas que iban a caer porque están en una guerra entre ellos y que por lo tanto la investigación el esclarecimiento se da por hecho se da por sentado están en un ajuste de cuentas no tenemos que averiguar mucho más y creo que ahí empieza en esa denunciación periodística empieza como la segunda muerte por favor traten de seguir conmigo este tren de pensamiento y es la mayoría no ni siquiera la mayoría en realidad una buena parte de los excombatientes firmantes del acuerdo y de los líderes sociales eran asesinados en los territorios por el ELN el EPL que es ahora una heredera del paramilitarismo pero que fue una guerrilla en algún momento las propias disidencias y las disidencias de las FARC exacto y las disidencias de las FARC que fueron grupos armados criminales declarados criminales ya no agentes políticos de ninguna manera que salieron como un residuo de quienes se negaron a estar o a ser parte de los acuerdos de paz y su implementación la posición que se dio desde cuentas afines al gobierno que trató de instalarse desde los ministerios de justicia y defensa a veces no siempre era que como se trataba de reductos de las FARC que estaban entendidas cuando eran las FARC como una guerrilla de izquierda marxista comunistas eso estaba simplemente demostrando un poco en la línea de lo que dice Juan demostrando que como los estaba matando la misma izquierda la izquierda civil democrática la oposición partidista no tenía por qué quejarse porque era exactamente la misma gente que ellos estaban representando caso cerrado como ya aquí esclarecimiento aquí acabó la discusión porque esto está esto se queda de este tamaño esto es así ya nos está matando la izquierda que es un poco lo mismo que pasó durante el paro nacional del ministro de justicia diciendo que es que a los manifestantes se estaban muriendo eran riñas con los que la gente está tan alegre que termina peleando y peleando mueren o es lo mismo que dijo el ministro de defensa gremial Botero que es que a los líderes sociales los están matando era por líos de faldas a muchos era por robarles la ropa que tenían colgada ahí en sus comarcas eso pasó en serio eso pasó de verdad entonces que eso eso era como pero si eso es no porque lo estamos viendo como un fenómeno macro no importa que en este año ya haya 72 masacres en todo 2022 era como un asunto como pero si esto es crimen pero que están esperando que haga el crimen pues crimen entonces ahí el gran problema venía ahora que tenemos un gobierno nuevo como se iba a tratar ese problema precisamente desde esa orilla que desestimaba y precisamente entonces ahora se está hablando ¿no? el gobierno los desangra sale Miguel polo polo furioso a reclamar por las masacres a que las detengan entonces de nuevo yo quiero resaltar lo muy positivo que es que la derecha y la ultraderecha de este país se estén fijando finalmente la gente que está muriendo lejos de las ciudades y al mismo tiempo tengo que decir que sí que efectivamente ahora que el gobierno de Petro es responsable de la fuerza legítima del estado y del aparato estatal pues es exactamente el gobierno que es responsable por parar las masacres que el gobierno Duque nunca logró parar en cuatro años entonces es el momento de efectivamente reclamarle al gobierno de Petro que haga alguna cosa pero no deja de ser llamativo hasta que punto se tuerce en un giro de 90 a 180 grados la narrativa sobre la gente que está muriendo y a quién son y quiénes están matando a los líderes sociales es una locura que exista un solo argumento o una sola línea de relato que le permita a alguien decir que no se debe investigar un asesinato porque lo cometió alguien que presuntamente tiene la misma ideología política que quien está reclamando porque se lo masacre porque de nuevo quien queda reducido a nada reducido un número es quien está muriendo o quienes están muriendo porque de nuevo una masacre es a partir de tres personas yo quiero volver sobre lo que dices Santiago y es una una nota de semana que apareció en confidenciales es una sección pues claro como toda la revista que va de mal en peor pero que realmente pues se dibujó por completo anteriormente estaba dedicada a revelar algunas movidas del poder y era interesante ver que aparecían las confidenciales cada semana y ahora es un espacio editorial rarísimo en donde se tiran unas líneas que probablemente pues responden a unos intereses que cada vez son menos menos ocultos de lo que ellos mismos creen pero bueno este confidencial dice petrismo dos puntos como este colectivo que ellos retratan antes criticaban las masacres ahora guardan silencio y es por supuesto pues una nota muy corta sin fuentes porque es un confidencial de autor por decirlo así como la cocina de autor José Jaime Búscate y es la única fuente y dice esto uno de los asuntos que más ha llamado la atención a semana me imagino tras la instalación del nuevo gobierno ha sido el aparente silencio de los sectores petristas tras las masacres que se han presentado en el país y especialmente en Bogotá donde se ha vuelto constante que las autoridades encuentren cuerpos desmembrados metidos en bolsas plásticas el tema ha generado inquietud si se tiene en cuenta que hasta hace apenas algunos meses los llamados sectores alternativos otro colectivo no definido todos esos sectores alternativos llevaban una cuenta estricta de cada uno de los hechos criminales que ocurrían en Colombia que decíamos el episodio anterior esa cuenta se sigue haciendo no falta sino entrar a las cuentas de Indepass o de otros colectivos para hacerlo pero me llama la atención por supuesto por cómo está construido pero también en la nota de contexto que no es un confidencial sino la de las 72 masacres que es una nota periodística anterior a esa dice recuenta que en lo que va del año son en efecto 72 pero en ningún momento en la nota repara en que pues por lo menos el 90% de esas masacres son durante el gobierno de Duque por cronología pues porque el de Petro lleva apenas en este momento que hoy es 30 28 pues llevamos 22 días de gobierno empezando la cuarta semana exacto esta es la cuarta semana del gobierno Petro y el resto de los meses de enero al 7 de agosto son masacres ocurridas bajo el gobierno Duque y es increíble como está construido como si todo hubiese sucedido en los últimos 20 días a un lector desprevenido le deja por fuera completamente el gobierno anterior y se centra en lo que ha sucedido durante este gobierno no puedo dejar de decir de esa nota que me reseña que está en la sección de confidenciales una cosa que me pareció delirante y es cuando a medida que la leía en el segundo párrafo cuando está ese asunto de los alternativos llevaba una cuenta estricta está linkeada en azul resaltado a otra nota entonces yo dije bueno a ver es que no me he dado cuenta como presunto me ponen la tarea de conocer semana y sus publicaciones pues no las he seguido todas y le han hecho seguimiento a todas estas cosas y entonces le di clic o sea hay una nota sobre quiénes son esos grupos alternativos pues exacto entonces está ahí con la sugerencia porque para eso pensamos que es el link sobre una frase los hipervínculos son para cada día los hipervínculos y uno le da click a la nota y es una nota sobre la primera EPS que se liquida en el gobierno de Gustavo Petro pero ahí no acaba luego uno va al siguiente resaltado linkeado que tiene que ver dice en esencia implica el reinicio de las negociaciones de paz con el ELN entonces yo dije ah bueno semana ya está investigando sobre esto que es la nota de la unidad de investigación del tiempo que deberíamos de tenerlo luego en ella entonces le di click a esa también y es una nota sobre Gustavo Petro y Cabal cuando se reunieron en privado o sea un resaltado sobre las negociaciones con el ELN conduce a una nota sobre la reunión de Petro y Cabal o sea no tienen nada que ver como la de evolución de los fake news si exacto es simplemente desviación ahora simplemente un poco de túneles que no van que no van exactamente para el mismo lado es el deprimido de la 94 es lo más básico del periodismo digital que es poner un hipervínculo relacionado el 101 ¿no? como el internet del 96 es una locura el hipervínculo están produciendo la idea de que hay una profundización en las noticias importantes el llevado de la cuenta estricta las negociaciones con el ELN y no tienen notas sobre eso o sea es una cosa delirante pero bueno esto me acuerdo de ensayos que me entregan estudiantes que les pido palabras y ponen letras y las colorean de blanco se escriben la misma letra y las colorean de blanco y uno cree que es como no las voy a ver obviamente las estoy viendo como para hacer trampa no pero no pues yo prefiero mis estudiantes que hacen el hipervínculo a wikipedia claro claro pero no nos van a un rato intento decirle siempre usan otras fuentes el problema es que wiki no quiere que uno sepa realmente nada wikipedia no va pero prefiero wikipedia a este punto prefiero defiendo que linken wikipedia no pues es que lo que va a pasar es que o sea ellos han hecho notas sobre el ELN que al menos te manden a notas del ELN si si antiguas que no sean las que la negociación de paz de ahora pero no las EPS eso que tiene que ver y cabal o sea en fin pero bueno de pronto se van a poner tan perezosos que van a empezar a linkear a otros medios o es el algoritmo pues finalmente Marisal tiene columnas en el tiempo ahí vaya para allá puede ser puede ser la inteligencia artificial que están comprando no entiendo pero para retomar y regresar un poco a la cosa tengo la sensación también de que este cubrimiento de esta ola de este fin de semana de sangre pasó también por la identificación en los mejores casos cuando se profundizaba un poco en lo que había ocurrido que creo que pasa en la nota de Infobae que se titula se registran 15 muertos pero creo que pasó también un poco por incorporar una cosa que no suele estar incorporada en este tipo de cubrimiento y es Bogotá es esta idea como de que esto también está pasando en Bogotá y la palabra masacre estuvo asociada a Bogotá y allí en ese espectro de pliegue del asunto creo que contrasta mucho la nota de cambio que es una nota muy escueta muy pobre casi que en líneas cortas con la del diario Criterio que se llama las bandas y organizaciones criminales titula que acechan a Bogotá y Cundinamarca es del 25 de agosto que acechan con ese me encanta y es una nota gigantesca larguísima muy muy completa que recupera todas las alertas tempranas que tiene toda una hipótesis sobre corredores de organización sobre nodos es una nota realmente espeluznante que se ve que es una investigación que venían haciendo de antemano y que es en este contexto en este digamos nueva atención al orden público en el nuevo gobierno que la plantean y la verdad es que es una nota en la que uno se dice bueno si esto es lo que realmente está pasando en Cundinamarca en Bogotá en zonas aledañas si está esta cosa de las bandas criminales para las que ya perdimos las entradas de Excel para llevar la cuenta creo que ahí lo que es muy espeluznante de esta buena nota del diario Criterio es que en este caso la estadística y el mapeo a pesar de parecer métodos fríos para enunciar la muerte de las personas visibilizan completamente el tamaño del fenómeno no creo que ver obviamente una nota que tiene una parrafada larga que es de verdad una buena nota bien escrita bien pensada pero que tiene mapas completos tabulación de cifras puntos específicos en la geografía que muestran en donde están pasando las cosas lo que hacen es llamar mucho la atención sobre el tamaño de las cosas pero sigue siendo absolutamente inhumano que tengamos que responder o que un lado tenga que responder con estos muertos son suyos y pues sí pero estos son suyos ustedes eran el gobierno de la paz entonces donde está la paz y aquí están muriendo entonces recuerde que no sé cuantos miles se murieron en su lado y es como eso es una locura porque esos muertos son seres humanos que murieron que fueron asesinados en medio de una serie de dinámicas que empiezan con el empobrecimiento progresivo de las personas y siguen con todas las formas de violencia retórica que terminan convertidas en estas violencias físicas que van desde el conflicto político hasta la delincuencia común y todo eso es una locura hay muchísimo cubrimiento sobre las declaraciones del presidente y la vicepresidenta al respecto pues que es un llamado también que no habíamos visto como de manera tan como directa sobre las denuncias de lo que está pasando y pues el llamado de que se haga algo al respecto que pues es algo que se cubre en muchos medios incluido Semana y esto fue lo que dijo la vicepresidenta lo que dijo el presidente pues que en el fondo pues simplemente es como reportería de twitter que me parece mediocre pero pues hubo una cantidad de notas de eso en ese orden de ideas creo que una nota para resaltar es la que publica la unidad de investigación redacción política de unidad investigativa del tiempo que se titula así va acogimiento a la justicia de bandas tras petición de cese al fuego y que es básicamente un reportaje alrededor de el puesto de mando unificado por la vida en Ituango el que instaló que me hizo pensar en una cosa que Santiago ha desarrollado y propuesto lo escuché en el lunes de ayer que es esta cosa de la semiocracia de que el gobierno se vaya diluyendo en los anuncios pero a propósito digamos de esa tensión de la tensión que es proponer un oriente dictar una política pública y que eso se quede en el plano digamos discursivo en ese puesto de mando unificado por la vida creo que empiezan a haber pistas y hay varias cosas en ese reportaje importantes una esta idea como de que las negociaciones están en curso se está hablando con la gente del ELN se suspendieron las órdenes de captura hay un montón de elementos en juego y está esta idea de todo se está intentando hacer en secreto como con discreción y es como creo que si el estándar de discreción es lo que ocurrió en el acuerdo de paz con las FARC esto es como exactamente lo contrario al estándar de discreción o sea aquí no está habiendo discreción aquí nos llevamos tres semanas y básicamente nos hemos enterado de cada intento de operación de conversación de publicación entonces creo que falta un hilo de twitter les voy a contar cómo es nuestra estrategia secreta secreta ultra secreta si están tratando de tener discreción eso no está ocurriendo pero sobre el asunto de la semiocracia como del del anuncio si parece que aquí se discutió una cierta estrategia para digamos paliar o combatir pero combatir seguramente no es el verbo la estigmatización en contra de los líderes sociales y creo que eso en el plano discursivo si puede ser significativo y ahí bueno hay un montón más de elementos en esa nota sobre lo que cada quien está intentando hacer sobre el camino legislativo es una nota muy muy completa con muy buena información y uno entiende ahí digamos la dimensión del reto que es un titular también que me gustó mucho del país de España y es esta idea de que la paz que está tratando de pensar Petro es del tamaño de sus ambiciones y creo que esas ambiciones están un poco en esta investigación y son un montón de matices y de ángulos una de las cuales ya lo dije y me parece la más extraña es esta idea de que lo van a hacer con discreción y me parece que no están asictamente practicando la discreción pues es más como hay una frase que es muy interesante sobre algunos líderes criminales no han mandado respuesta no han contestado sí no han contestado no porque supone que el ELN ya hizo unas liberaciones o sea como que es poco el tiempo que ha pasado a lo mejor también estas cosas tienen que ver con los ejercicios de presión de lado y lado está la idea de que va a haber un fast track ya se supone quiénes son los que están asesorando de hecho usan el nombre de un vicefiscal si eso llega a ser cierto pues es extraño se empieza también a montar una especie de popurrí de jurisdicciones ¿no? porque pues está justicia y paz ahora está la G parece que viene una nueva y si empieza a tomar como una forma de Frankenstein nuestra realidad que va a ser difícil de reportar yo quería volver sobre la pregunta que hiciste de los cubrimientos como a partir de Twitter que yo creo que son importantes porque es por ahí donde también el presidente ha dado algunas de las declaraciones sobre esto obviamente también hizo un par de anuncios digamos a micrófono pero dijo pues este país no puede ser el país de las masacres y tejió por ahí pues un argumento y luego del asesinato de los dos periodistas en fundación sacó un mensaje de rechazo y de solicitud de justicia que no es menor no es menor después de un gobierno que por cuatro años no emitió ninguno uno solo frente a los asesinatos y frente a la violencia contra periodistas entonces creo que pues Twitter es una fuente obligada para los periodistas porque es un canal de comunicación de la presidencia clarísimo de un presidente que tiene el celular en su bolsillo y que lo utiliza todo el tiempo como canal de comunicación sin dejar de aparecer en los medios porque lo sigue haciendo con bastante frecuencia y no se ha negado a entrevistas y a fotos y a ruedas de prensa largas y eternas como bien sabe hablar él pero creo que hay que revisar las palabras que utilizan la cuenta de la presidencia la cuenta de Gustavo Petro la cuenta de la vicepresidente creo que si son lugares para que los medios revisen no quiero decir con esto que pues fantástico que armen una nota con pegando tweets sin ningún otro contexto que es lo que muchas veces se hace o Instagram y arma notas de la vida de nadie con tres enunciaciones que agarraron por ahí o con tres enunciados pero sí creo que es importante ver la manera como la comunicación política pasa por ahí sobre todo en momentos como este porque lo que estamos hablando aquí es cómo están cómo están representando y explicando la violencia están usando minimizados defensores impunidad terroristas es decir a mí me llamó la atención en la mayoría de notas que leímos que no aparece la referencia al narcoterrorismo o al terrorismo cuando ese era o fue por tanto el relato que trataba de explicar el único color de la realidad el único color de la realidad y no no lo vemos ni siquiera en las notas más flojas de los medios más de derecha que todo el tiempo estaban usando el narcoterrorismo de las FARC de la disidencia no está aparecen otros marcos de interpretación que son muy valiosos porque de eso está llena la realidad de la violencia en Colombia y en Twitter igual al desaparecer de los discursos de poder pues también desaparece de esas esferas yo no veo a nadie gritando en Twitter es que las masacres de este fin de semana se justifican por narco cojaleros no apareció no había pensado en eso y es impresionante acepto la metáfora de que una cosa son las palabras y otra los hechos de que transformar la realidad requiere más que denunciaciones más que una semiocracia pero llevamos tres cuatro semanas y empezar a cambiar el vocabulario con el que se enfrenta la complejidad de la realidad no es tan poco no es tan poquito y pensar que si hay una estigmatización permanente a los líderes sociales a los líderes territoriales y que tratar eso en el marco digamos reflexivo de la política pública puede también ser una cosa importante y una cosa que se me escapaba es que se supone que ya existe el plan para la protección de la vida de líderes sociales el tiempo reporta que tiene 52 acciones obviamente no cuenta todavía cuáles son las acciones dice que 29 de ellas son para ejecutarse los primeros 100 días y que Petro quiere que en 67 municipios que concentran los niveles de violencia y agresiones más críticas del país es donde empiece la implementación es decir creo que poco a poco vamos entrando en esas precisiones de lo que significa este esfuerzo de seguridad humana o esta propuesta de seguridad humana estos planteamientos pero no va a ocurrir es decir no va a ocurrir un mejor cubrimiento de esto si no es a través como de una complejización de cómo se está entendiendo porque no hemos hablado de una cosa definitiva que es el anverso de lo que acaba de decir MP también y es que detrás de esto hay un intento de política de drogas nuevo y esa es otra conversación que reportarla pues tiene que ser mucho más que lo que está pasando digamos con el cannabis medicinal que fue un pequeño escándalo en los últimos dos días con una nota de la W en fin que es bien difícil poder articular todas las cosas que están en juego y por eso perdón que olvidé mencionarlo me llamó la atención esta columna de la silla llena que habla sobre la seguridad humana de Petro que es de este espacio que patrocina o apoya la Conran Adenauer y hablando de metáforas usa la siguiente que es este coronel retirado del ejército que a veces se escribe el que a veces se escribe para la silla así lo único cierto son varios párrafos en los que le está tejiendo como las incoherencias que encuentra y las críticas que tiene sobre la política de seguridad lo único cierto es que mientras el presidente Petro bombardeaba al país con sus anuncios y decisiones inconsultas 15 personas incluidas dos periodistas fueron asesinados este fin de semana en dos episodios de posible ajustes de cuentas en fundación y bueno ahí los nombra los demás departamentos y dice según Indepaz con estos tres episodios se eleva 73 el número de masacres y sigue el último párrafo para finalizar quisiera parafrasear una frase así está escrito sobre esta coyuntura que en Whatsapp se atribuye al periodista profesor universitario y político Juan Lozano abro comillas a muchos les da dificultad reconocerlo pero hasta ahora lo único desmovilizado ha sido el ejército utilizar la metáfora del bombardeo de palabras para hablar sobre el asesinato de gente en posibles ajustes de cuentas es decir es una columna que tiene un uso de las palabras sumamente irresponsable eso o ese discurso en esteroides es la columna de Enrique Gómez para Semana que de hecho se titula buscando la violencia parte con una bajada de la utopía pacifista ha sido a lo largo de 200 años causante de muchísimos conflictos bélicos étnicos y criminales pegando además pegando lo bélico que es macro a cualquier violencia con lo étnico que tiene que ver con circunscripciones territoriales específicas y contextos históricos y criminales que también es una cosa que es una abstracción de cualquier cosa que puede tener o no que ver con lo bélico y el narcotráfico ahí no ya desaparece ahora si el narcotráfico aparece además la culpa es de la utopía pacifista precisamente y el primer párrafo es el pacifista promueve el debilitamiento de la capacidad de respuesta de su país en el convencimiento errado y utópico gracias por explicarme Enrique de que el desarme es la ruta de la concordia en general el desarme termina estimulando al agresor y al abusador esto hace parte de una conversación larga la primera es que esta es la forma en que se pone o se constriñe al ejército a las fuerzas armadas a seguir las reglas que existen en la ley debilita las posibilidades del ejército de lograr triunfos pero además esto está pegado en los libertarios y ultraderechistas que siguen a Enrique Gómez y que siguen a gente como María Fernanda Cabal que son proporte de armas y que piensan que la solución por ejemplo a la criminalidad que está metiendo dentro de la primera frase Enrique Gómez que no tiene nada que ver con los conflictos bélicos en los territorios rurales tienen como solución posible la legalización y expansión del porte de armas el estímulo del porte de armas en esa misma columna que Santiago señala reseña fíjense este párrafo dice ambas iniciativas pacifistas porque ahora el adjetivo para desacreditar el nuevo castro chavismo es el pacifismo es como el santismo de Vicky que tal este santista lo que hizo ambas iniciativas pacifistas se desarrollarán con el telón de fondo de las iniciativas de legalización de los cultivos de coca la suspensión de la cooperación judicial con la extradición la aparente conformación de un sindicato de países productores de coca para cacarear en instancias multilaterales y el avance en la legalización interna del consumo todos son instancias meticulosas sobre el problema de drogas todo esto sin abordar como debería ser prioritario y esencial el desmonte de la prohibición del tráfico y consumo en los países consumidores principalmente Estados Unidos creador e impositor histórico de la guerra contra las drogas es decir en este párrafo lo que uno tiene que entender es que ellos si comprenden el problema de las drogas ellos si comprenden que hay unas acciones que están en curso para tratar de pensar la política de drogas diferente y que si hay una jerarquización y un sometimiento a la política de los Estados Unidos con lo cual lo que están diciendo es que tenemos que permanecer sometidos a eso porque de otra manera mientras no se resuelva ese primer nudo allá arriba todo lo demás no tiene sentido y eso me parece delirante considerando que esta es la derecha que duró 10, 20, 15 años justificando todo a partir de la guerra contra el narco hay que hacer este episodio de drogas hay que hacer este episodio de drogas amigos de Échale Cabeza queremos tenerlos en la mesa pero bueno solo quería decir algo y es muchos de los testimonios que llaman la atención desde la vicepresidencia y la presidencia son pues fiscal y hágase cargo entonces Semana le hace una entrevista no lo pudimos evitar a Barbosa varias cosas para analizar de esta entrevista el titular usa estos mega palabras sensacionales y pues sobre todo yo creo que es uno de los artículos más chistosos que yo he leído de Semana o sea en mi vida entonces con esto quiero que nos despidamos hoy porque en serio es sorprendente Sara Trejos me obligó a leer fue una asignación fue una asignación que le dieron a Santiago que empieza yo llamo la atención pero espérate como es el titular por eso yo llamo la atención la sorprendente revelación que hizo el fiscal Francisco Barbosa sobre masacres y asesinato de líderes sociales en Vicky en Semana el fiscal general hizo un llamado al ministerio de defensa el ministerio del interior la policía y el ejército y empieza con lo que hablábamos hace una semana ¿cuál es la revelación? a pesar del reciente cambio de gobierno las masacres no se han detenido en Colombia punto ya esa frase es como ¿what? las noticias sobre homicidios y asesinatos de líderes sociales siguen siendo una constante al respecto el fiscal general de la nación Francisco Barbosa hizo una sorprendente revelación sobre lo que viene sucediendo en el territorio nacional ¿le doy click a ese hipervínculo? a ver si ¿sabe qué sale? fiscalía revela detalles sobre la modalidad criminal que se instaló en Bogotá con el tren de Aragua ah bueno pero al menos punto para semana pues sale en la entrevista bien pueden poner hipervínculos en la entrevista o sea si sabían si sabían si sabían o sea no es inteligencia desartificial no exacto en entrevista con Vicky en semana el funcionario indicó que lo que viene pasando en el país en términos de violencia es lo mismo que él ha venido diciendo desde los últimos cuatro años cuando ejercía el cargo de consejero presidencial y luego como fiscal general es decir no es una sorprendente revelación porque tiene cuatro años al menos me encanta sorprendente entonces sí es una presunta sorprendente presunta revelación en esa línea Barbosa argumentó que no se trata de un asunto del gobierno de Gustavo Petro gracias tampoco del gobierno de Loque gracias o el de Juan Manuel Santos Vicky bueno ok sino que se trata de una conjunción de elementos históricos que tiene Colombia eso es la igual relación millennials descubren los libros de historia millennials descubren en Aoya Rubla millennials descubren entonces el M19 exacto millennials descubren Wikipedia porque es como Colombia historia pestaña lo que le pasa a Colombia es que tiene muchas cosas que le pasan históricamente desde hace mucho tiempo esto es como fachos descubren es como fachos descubren Indepaz ¿no? Enrique Gómez descubre que están matando y en el sur del país ¿ah? ustedes pueden entender que este país tenía un sur más allá de Kennedy ¿no? entonces aquí empieza la frase de efectivamente es un país que fue pensado en términos de exclusión sí es un país que fue pensado en términos de ciertos poderes que se pusieron de acuerdo y generaron lo que ha venido ocurriendo en Colombia que es la consecuencia de tantos años resumió el fiscal Barbosa ¿en serio? ¿y fue puta? ¿de verdad? no hay derecho cuatro años después de esta bondad no doscientos años después de esto te viniste a dar cuenta de que el asesinato es una extrapolación del racismo estructural te acabas de dar cuenta de que este es un país excluyente porque yo de fiscal no te lo oí una sola vez hay una serie de párrafos por ejemplo este párrafo que es además un párrafo completo Santiago lo está disfrutando pero por favor miren esto sobre el tema puntual de violencia en regiones como el Cauca el Catatumbo el Chocó el Bajo Cauca antioqueño el Putumayo Caquetá Guaviare Arauca y la Costa Pacífica gracias practicante Francisco Barbosa detalló que desde la fiscalía han venido trabajando con itinerancia a raíz de que abro comillas hay muchos delitos cierro comillas enseguida hizo énfasis en aquellos que se cometen en zonas rurales contra reincorporados o desmovilizados líderes sociales y población civil entonces este man está como marica me acabo de dar cuenta de que en este país hay una gente que tiene la piel más oscura y estaba como hay un suelo en donde no se puede cultivar huevón y es como una selva en donde entonces trataban de cultivar y como que lo lograban comer entonces la gente se ponía furiosa entonces salían y se manifestaban y decían pero ¿a dónde vamos? enfrente de los carros para que no pasaran y marica eso es un bloqueo entonces por ejemplo fiscal Barbosa pone históricamente ponen un hipervínculo que dice fiscal Francisco Barbosa lo que hay que hacer es ir desmantelando la justicia penal militar en Colombia ¿qué tal el mamerto que es Francisco Barbosa ahora? a raíz de esto es que Sara Sara que nos puso a oír pedazos de la entrevista es que Vicky le dice pero como así lo veo petrista usted hizo las paces con Petro y empieza una sarta de estupideces sobre lo institucional que son y hay un clipeo en la nota de semana con un título me encanta que me castigas como Sara nos dice con un título ingenioso que dice lo que pasó pasó podemos poner el reggaetón atrás dice hay armonía entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Barbosa y es la cara de los dos recortado por el mismo practicante que recorta las portadas esa es la sorprendente revelación con el título de lo que pasó pasó y es cuando tratan de armar esta supuesta cercanía entre los dos que no tiene como ni pie de cabeza no pues es que así como la noticia en la muerte de Gorbachov es que Gorbachov estaba vivo es como la sorprendente revelación en todo esto es que hay cercanía entre Petro y Barbosa según Vicky o según Barbosa no pues como esa nota de cabal que es muy chistosa es necesario que el ministerio de defensa el ministerio del interior la policía nacional y el ejército nacional me capturen a esas personas me capturen me capturen a esas personas porque están violando los derechos humanos a los colombianos asevero el fiscal Inés mira me captura la próxima ronda mi nombre semana todo esto le llama reflexión nacional o sea Barbosa hizo una hizo un llamado para profundizar en una reflexión nacional o sea todo este sketch es una reflexión nacional profunda es como pero por favor reflexionemos no se han dado cuenta y es que lo peor de todo Vicky es que yo te digo esto a ti y tú lo sacas en internet y hay gente que no tiene internet en Colombia lo puedes creer ya que está dándose cuenta de la desigualdad en la que vivimos la revelación es esa ya que llamó la atención sobre el país en el que opera las fuerzas militares también los demás ministerios que están involucrados como en la respuesta a lo que está pasando con la violencia en el país nos quedan muchos temas obviamente como habría sido interesante hablar por ejemplo de Nicaragua habría sido interesante pues discutir la visita de cabal a la casa de Nariño por ejemplo pero bueno esto es todo por hoy muchas gracias Santiago muchas gracias por invitarme y por hacerme leer esta entrevista tan deliciosa muchas gracias hasta luego buenas noches muchas gracias María Paula gracias yo quería decir que mientras terminamos de grabar hoy martes en Buenaventura en este momento hay una situación de violencia muy dura que Leona Rentería denunció hay videos por todo Twitter aparentemente hay como una balacera entre barrios de Buenaventura y seguro esto de violencia lo vamos a seguir viendo es decir mientras estamos hablando probablemente el número mañana ya no es 73 sino 74 o más y nos dará para otros episodios indolentes probablemente digo en el en la mirada y en el cubrimiento a zonas como en Aventura tan mal narradas en los medios por tanto tiempo y yo soy Sara Trejos nos escuchamos en una próxima oportunidad si les gustó este episodio los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales estaremos muy atentos a repostearlos y comentar qué les pareció la producción es de Sara Trejos y el análisis de Presunto Podcast lo hace Santiago Rivas María Paula Martínez Juan Álvarez y Andrés Páramo los invitamos a que visiten presuntopodcast.com donde pueden ser donantes y parte de la membresía de Presunto para así ayudarnos a financiar este proyecto y diseñar estrategias de mejora para ser sostenibles al mismo tiempo en la página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord que si no saben qué es eso imaginen un gran chat donde cada tema tiene su propio canal desde una selección de memes y titulastres hasta muy buen periodismo o periodismo internacional y de género todo alimentado y discutido por la comunidad también pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast en algunas de ellas nos pueden dejar calificaciones y eso ayuda mucho a que otras personas nos encuentren Presunto Podcast hace parte de la red de podcast independiente Sillón Studios y pueden encontrar otros shows allí